Las asambleas de los Precabildos iniciaron el día de hoy en la Comuna 3 y los corregimientos de San Fernando y Cabrera. Con esto se busca que los proyectos estén estructurados a finales de este mes y dar inicio a la segunda etapa del programa en abril. Avanzando con el proceso, con esta etapa de planeación local y presupuesto participativo, la semana pasada ya una vez hemos hecho varios encuentros de asambleas de Precabildo para conformar equipos facilitadores. Precisamente la semana pasada estuvimos desarrollando jornadas pedagógicas, donde los equipos facilitadores tuvieron la posibilidad de poder conocer metodologías de cómo priorizar necesidades, cómo formular perfiles de proyectos. Este proceso liderado y orientado por el doctor Raúl Quijano, como director de planeación de gestión institucional y con el apoyo de desarrollo comunitario. La primera etapa cuenta con más de 9 mil millones de pesos. Unos recursos de 9 mil 550 millones de pesos, ejercicio que nos permitió asignar un techo presupuestal para cada comuna, para cada corregimiento, considerando criterios como número de población, necesidades básicas insatisfechas y en ese sentido, con ese techo presupuestal, poder avanzar hacia la formulación de nuestros proyectos de presupuesto participativo. La funcionaria explicó que el segundo proceso del tema de cabildos tendrá apoyo financiero desde la gobernación del departamento.